hola hola en este vídeo les voy a enseñar cómo coser el encaje pero lo vamos a coser con piedritas como hice acá con piedritas y con canutillos acomodamos el encaje lo acomodo primero lo que yo voy a hacer es poner una piedrita acá en el centro porque nos va a servir para sentar el trabajo así y así y primero le a veces le tapamos el agujerido a veces viene entapada la piedrita cosemos entramos y cosemos de un lado y del otro de un lado y del otro así así a veces para que no se nos quede enganchado en las demás hojitas hay que tener cuidado con eso para que no se nos quede enganchado ahí estamos ahí vamos bien bueno ahora vamos a agarrar acomodamos como dama como dama esta casa de arriba no tiene niña yo agarro dos cantillos partidos lo acomodo lo acomodo y voy poniéndole y voy poniéndole todo alrededor alrededor la boca saco por acá saco por acá es bordar sobre el ramillete de encaje le estamos haciendo los detalles para que quede como la otra flor que yo le mostré y salgo por acá salgo por acá ponemos otra así acomodamos y vamos para acá y bien ponemos dos más yo lo estoy haciendo con dos ustedes le quieren poner más le ponen más bien vamos acá vamos acá y ponemos dos más dos más arrimamos y clavamos ahí y nos vamos para acá ven como va quedando bueno ahora vamos a ir para acá abajo acá abajo así vamos a poner dos más dos más y la ponemos en esta hojita de acá abajo ahí ven bueno ahora nos vamos para acá y vamos a ponerlo en esta hojita ponemos otras dos y sacamos por este lado acomodamos y ponemos ahí y salimos por acá ahí vamos vamos para acá ahora hacemos un pequeño rematecito porque tenemos que enhebrar la aguja quiero que vean como va quedando vamos a enhebrar la aguja ahora sigo con el trabajo discúlpenme que salgo de lo que es la cámara pero necesito enhebrar la aguja la aguja que yo uso es la número 12 la número 11 tiene que ser una aguja muy finita porque es muy finito el el agujerito que tiene la que tiene esta noticia ¿no? ahora seguimos seguimos ahora vamos a ir para acá acá también vamos a poner un centrito mientras les muestro como hago ponemos el centrito ahí al centro y hacemos sacamos por acá hacemos por acá la vamos por acá abajo y acá hacemos así salimos otra vez ahí y ahora la vamos acá ponemos las las dos los canutillos como damos ahí vamos acá vamos a poner dos canutillos más este es un trabajo para de un vestido de 15 años queda muy lindo queda muy delicado acomodo y voy para acá después agarro clavo y saco de este lado ahí ven como va quedando vamos a sacar más canutillos de las bolsitas otra vez pongo pongo acá salgo por acá ahí va a ver como va quedando vamos a clavar acá esto es un trabajo es de mucha requiere mucha paciencia muchísima paciencia ahí disculpenme que se ve mi mano nada más pero estoy enhebrando los canutillos pongo acá y salgo acá bueno entonces ahora acá pongo acá salgo aquí ven ahí quedó vamos poniendo el otro lado y ahí salgo por acá y voy acá al que sigo ven como queda ahí 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 y ahí esto se hace todo de la misma manera pongo ahí y hago ahí y saco por ahí ven como va quedando vamos a sacar más cantillos este trabajo se hace en todo lo que es la cintura de la pollera y en el y en todo el corset se ponen este mismo trabajo las ramitas estas se ponen por todo el corset también y se hace el mismo trabajo ahí así acá saco acá entonces ahora hago así y voy acá y yo doy vuelta porque cuando tengo que ir para otra para otro lugar, yo voy a ir para acá lo doy vuelta entonces ahora hago clavo acá y salgo por esta hoja grande ven como va quedando bien ahora pongo dos más dos más arrimo salgo por acá a veces se hacen unos nuditos unos nuditos se meten en la otra ramita ahí la saqué bueno ahora vamos a ir la vamos acá y vamos acá vamos a hacer dos acá ahí voy girando ahí bueno entonces ahora aquí en esta ven que no es difícil solo que a mí me da trabajo porque bueno lo estoy poniendo lo estoy haciendo con una yo grabo con el celular por eso a veces sepanme disculpar que se me mueve y ahí entonces ahora vamos a hacer estas tres así así acomodo voy para este lado voy para este lado como así ponemos estas pongo ahí muy chiquito lo voy agarrando no hay que tratar de agarrar lo que es de abajo solo se agarra el tul no el tul y la flor de encaje siempre tengan en cuenta eso porque si no después queda como el trabajo se frunce ahí acomodo voy despacito agarro con una puntita y me voy para acá bien ahora vamos acá vamos a poner en esta espero que les sea de utilidad y los comentarios con respeto si a veces no se ve bien es porque yo lo grabo con el celular no tengo una cámara como para grabar mejor lo que si me estoy armando como un aparatito donde yo pueda dejar el teléfono y el teléfono se quede quieto ahí 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 y la vamos acá la vamos acá girando un poquito para abajo porque acá quedó una ven como va quedando bien voy acá voy todo por abajo porque ahora tengo que ir a esto a esta acá entonces entro lo hacemos acá hacemos acá hacemos así siempre tiene que trabajar con el color igual esto lo más similar que puedan lo más similar que puedan es el color que tiene que utilizar el hilo acuérdense que va siempre doble y giro siempre tienen que acordarse que tienen que girar porque si no hago ahí saco por acá abajo ahí voy acá y es todo lo mismo es ir llenando las hojitas es como destacando el bordado que se vaya destacando el bordado esto lo pongo acá ahí así acomodo y salgo por acá ven como va quedando queda como esta que yo hice acá ven porque ponemos dos más pongo ahí saco por acá abajo bien hago un pequeño rematecito porque acá hay que volver a nebrar nebrar la aguja y así seguimos haciendo lo mismo como hicimos acá lo hacemos acá ven un trabajo queda muy lindo es muy simple pero es un trabajo re lindo porque esto va a ir toda la cintura hecha como yo le estoy mostrando acá y todas estas flores van pegadas después en el corset bueno espero que les haya gustado el trabajito denme un like y siempre las preguntas que sean con respeto y si no te gustó tenés otros canales para ver que hay muchos y muchísimas gracias que Dios los bendiga y que tengan un buen comienzo de semana chau 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 chau